Este pasado 23 de noviembre, el líder de la línea en el noroeste del estado de Chihuahua, Roberto González Montes, alias El Mudo Joel 32, fue detenido junto a dos de sus lugartenientes identificados como Santiago Casavantes alias El Cóndor, y Eulalio Domínguez, a quienes se les aseguró drogas, armas y cargadores. La detención realizada por personal de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, se llevó a cabo en el municipio de Nuevo Casas Grandes. Al 32 se le vincula con la masacre ocurrida en el municipio de Bavispe, Sonora, en la frontera con Chihuahua ocurrida el 4 de noviembre del año pasado, contra 17 mujeres y niños de familias mormonas, nueve de los cuales perdieron la vida y seis resultaron heridos. Cabe señalar que en octubre del 2017, el 32 fue detenido por tráfico de drogas en la región de Madera, sin embargo, el juez declaró inconsistencias en la aprehensión y ordenó su liberación. Tras su captura fueron enviados a la Ciudad de México bajo custodia de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. De dos nosotros lo tenemos como un objetivo prioritario, está relacionado en las carpetas de investigación, en las redes de vínculos, sabemos de su actividad delictiva desde hace ya varios años, particularmente en la zona de Madera. Después de la incursión del Jaguar, sabemos que él fue relegado a la zona de Casas Grandes y poco a poco, bueno, pues él sigue tratando de retomar los espacios que tenía la línea ya en la zona de Madera y eso es lo que ha provocado un conflicto constante entre la gente del Jaguar, que son la gente que también conocemos como las de Sonora, afines al cártel de Sinaloa y el conflicto con la gente de la línea. En ese contexto, una de las líneas de investigación que se tenía en relación al tema de Bavispe, pues se da precisamente la participación de estos grupos delictivos en esa agresión. Posteriormente, la investigación que nosotros teníamos fue atraída por su Procuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, ellos tienen su propia carpeta de investigación y ahí es donde ellos han continuado con los trabajos relacionados con ese hecho en particular. Nosotros, por nuestra parte, tenemos varias carpetas de investigación donde aparece relacionado el 32, seguramente en alguna de ellas tendremos en breve alguna orden de aprehensión en contra de él. Hay que recordar que él ya había sido detenido en el año de 2017, pero lamentablemente un juez le concedió la libertad y posteriormente a eso, pues nosotros tenemos datos que nos sugieren que después de haber salido, pues él fue el que agredió a nuestros elementos policíacos como represalia por la detención que habíamos hecho de él. Entonces, siguen las investigaciones, esperamos en breve tener alguna orden de aprehensión en contra de él, pero los dos principales lugartenientes en la parte operativa de esa organización delictiva en aquella región, sí cuentan con orden de aprehensión, uno de ellos incluso sabemos extraoficialmente que fue detenido junto con él el día de ayer y ya se le informó a la Fiscalía de la República de esa orden de aprehensión para que en su momento se proceda, se nos permita darle cumplimiento a esa orden. No tenemos nosotros una comunicación oficial todavía en torno a la detención de este sujeto y las otras dos personas con las que fue detenida, pero dentro de la comunicación, la parte operativa es que sabemos que fue detenido, esto en la zona de Casas Grandes, y que habría sido trasladado a la Ciudad de México para continuar con la integración de la investigación en el entorno de la delincuencia organizada y relacionado también posiblemente con los hechos de la vez personal.